Es Flow, y más Flow, y más Flow. Que los leo a todos señores, su opinión para mi es valiosa. Gracias por preferir las noticias de este lado, People. El día de hoy señores, tenemos una noticia que dio de que hablar, y estamos hablando de Bad Bunny señores. Bad Bunny se compró un nuevo coche, esta vez fue un Bugatti Chiron. Un Bugatti Chiron. Yo les voy a enseñar este video ahorita, fue uno de los videos que Bad Bunny subió. Y abajo de ese video puso, carro nuevo, música nueva. Hashtag Duckity. La sacamos ya, ustedes me dicen. Eso fue lo que puso Bad Bunny abajo de este video que les voy a enseñar a continuación. Carro nuevo, por su Bugatti. Música nueva, hashtag Duckity. En este video al fondo podemos ver el interior de su nuevo Bugatti. Y podemos escuchar un fragmento de lo que posiblemente será el tema Duckity señores. No canta, solo sale el beat. Un beat el cual se escucha de calidad señores. Ustedes saben que Bad Bunny es Bad Bunny People. Así que, lo dejo con el video. Tengo información del Bugatti Chiron para los que quieran saber al respecto. Es un Bugatti Chiron, al parecer color blanco señores. Acá tengo esta imagen que también la subió Bad Bunny con sus crocs. Enseñando el timón. Un carro totalmente de lujo señores. Aproximadamente vale 3,5 millones de dólares. Es un aproximado. Y me di a la tarea de conseguir imágenes del Bugatti Chiron. El de Bad Bunny al parecer es blanco. Con interior, tanto interior como exterior blanco. Pero yo encontré este que es un azul metalizado creo yo. Y ahorita le voy a leer la información. Que clase de azul es. Al parecer hay 500 unidades a fabricar señores. O 500 unidades fabricadas. Pero por otro lado dicen que son 20 unidades las que hay. Las únicas que hay en el mundo. Y el conejo tiene una de esas 20 unidades people. Este es el carro. Ahí lo pueden ver. Este es el Bugatti Chiron. Esto que ustedes ven acá. Estos colores rojo, blanco y azul. Rojo, blanco y azul. Hace referencia a los colores de la bandera de Francia. Ahí lo tienen. 110 ANS Bugatti. Cuatro escapes señores de cada lado. El timón. Y parte del tablero. Ahí vemos a Bad Bunny. Este es blanco señores. Y este que yo les estoy enseñando. Pues es azulito. 110 ANS Bugatti señores. Ahí vemos. La mini banderita de nuevo. Haciendo referencia a Francia. Yo como les repito. Ahorita les voy a leer información del coche. Ahí vemos el anillo de Bad Bunny señores. 2019. Por siempre. Del álbum por siempre. Que fue tremendo. Tremendo. Tremendo éxito del Conejo señores. Uno de los mejores álbumes que ha salido en el género urbano para mí. Uno de los mejores. Porque la verdad que. Cada álbum tiene. Su creatividad. Cada álbum tiene su magia. People. Así que no es de menospreciar a ninguno. Pero por siempre es uno de los álbumes. Uno de los mejores álbumes señores. Esa es mi opinión. Dejen su opinión en el área de comentarios. Así que ahí lo tienen señores. Ese es el. 110 ANS Bugatti de Bad Bunny. El nuevo juguete para la colección. Entonces como les dije. Tengo información. Acá señores. Copy page. Copiado y pegado. Entonces dice acá. Bugatti Chiron Sport 110 ANS Bugatti. Es el mejor tributo a Francia. Bugatti celebra su 110 aniversario con una nueva serie especial del Bugatti Chiron. Esta vez basada en la versión Sport e inspirada en su país de origen, Francia. Solo se producirán 20 unidades. Todas ellas están decoradas de una forma muy especial. Bugatti es una de las marcas más exclusivas del planeta y además acostumbra a lanzar ediciones limitado cada poco tiempo. Por eso no podía desaprovechar la oportunidad de presentar un modelo todavía más especial por su 110 cumpleaños. Se trata del Bugatti Chiron Sport 110 ANS Bugatti. Y como su propio nombre indica rinde tributo al aniversario de la compañía fundada por Héctor Bugatti en 1909. Pero también a Francia. Y es que Bugatti nació en Molchain. Perdón si no pronuncio bien esas palabras señores. Pero las estoy mencionando de la mejor forma posible. Y es que Bugatti nació en Molchain. Una localidad que a comienzos del siglo XX formaba parte del imperio alemán. Pero que actualmente es francesa. Es por ello que el Chiron 110 ANS luce la bandera gala en la parte inferior del alerón trasero activo. En los retrovisores, en los asientos y en la insignia diseñada para la ocasión con el nombre de esta edición especial. Lo que vemos aquí en los retrovisores, aquí, retrovisores, en los asientos. En el caso del que tiene Bad Bunny creo que en los asientos no está la bandera. Pero si está aquí, en el medio digamos. Además la bandera tricolor, este Chiron se distingue del resto de versiones por la fibra de carbono de su carrocería lacada de color azul. El techo panorámico de las versiones Skyview, las llantas negras y las pinzas de frenos azules. Las pinzas de frenos azules People, ahí las tienen. La placa decorativa 110 ANS también está presente en los laterales. Dentro, el color azul también es el protagonista y llega en diferentes tonos a los cinturones de seguridad, a todos los paneles, al techo, al salpicadero, al volante. Los asientos también están decorados en esta combinación de azul oscuro y French Racing Blue que identificaba a los modelos de competición más laburados de Bugatti. Como el Type 35 de los años 30, además, las butacas están rematadas con la insignia 110 ANS Bugatti en el reposacabezas y la bandera de Francia atravesando todo el respaldo. Bugatti no ha desvelado el precio de esta serie especial, pero es previsible que supere los 2,5 millones de euros. Así que ahí lo tienen señores, esa es la nueva adquisición del Conejo Malo, 20 unidades de las cuales el Conejo tiene una pípula. 110 ANS Bugatti, hace poco cuando el WA customizó su Lamborghini, lo pintó de Goku y Vegeta. Si no han visto el video, se lo voy a dejar acá, le va a salir una tarjetita justo en este momento, por acá, para que vayan a verlo. Y con esto concluimos con Bad Bunny, señores, y su nueva adquisición. Espero el video les haya gustado, si fue así no olviden dejar su like. Recuerden dejar su valiosa opinión en el área de comentarios, people, ¿qué opinan ustedes de esto? Bad Bunny no ha sido mucho de frontear, de hecho no sale fronteando. Simple y llanamente sale enseñando su Bugatti, con sus crocs, y promocionando su próximo sencillo señores. Espero el video les haya gustado, people, que esto sirva de inspiración para muchos, inspiración y motivación. No olviden seguirme acá en mi cuenta de Instagram, me encuentran facilito, como Flow y más Flow. Gracias por su apoyo señores, gracias por preferir las noticias de este lado, estoy muy agradecido con todo el apoyo que me han dado señores. Sin ustedes nada, esto es posible. Nos vemos en el próximo video. Gracias por visitar mi canal. Es Flow, y más Flow.